Creo que el resultado y el aprovechamiento de estas herramientas, en este caso de estas unidades vehiculares, nos ha llevado a hacer más operativos. Ustedes recordarán que en estos últimos días hemos estado haciendo operativos conjuntos con las fuerzas federales, en donde hemos detenido a gran cantidad de personas asegurando inmuebles, hemos asegurado una cantidad muy importante de droga, hemos también asegurado una cantidad importante de armamento. Yo creo que es justamente de este apoyo que hemos estado recibiendo, en donde hemos dado este tipo de resultados.